Bueno guapos, os prometo que a estas alturas de la vida mis competencias lo que viene siendo se están terminando prácticamente por completo Y es que cuando yo ya pienso que la semana siguiente sencillamente no puede ser peor que la anterior Bien, este nuestro queridísimo gobierno ahí me lo mejora, pero de qué manera No se sabrá por ahí por la sala algún experto o algo, pero yo creo, juraría vamos Que esta gente ya ha llegado a un punto en el cual están superando hasta las leyes de la probabilidad Y si no dime tú en qué momento es estadísticamente probable que la luz esté subiendo todas las semanas Y rozando absolutamente todas las semanas su siguiente máximo histórico Vamos, si es que se nota que de presidente lo que tenemos es un superman Porque no sé ni cuántas semanas llevamos ya superándonos lo que viene siendo a nosotros mismos en esto de los precios de la luz Pero resulta que este jueves, bienvenido tarifazo, la luz ha vuelto a subir, ha vuelto a alcanzar otro máximo histórico De modo que resulta que en el gobierno pues había un plan dedicado a la energía Que tiene por otra parte toda la pinta de estarse yendo al garete Básicamente porque según el plan pues el gobierno iba a crear no sé qué de 350.000 puestos de trabajo Y la cosa pues iba a ir básicamente de maravilla Y luego pues subieron los precios de la luz, de la gasolina Igual tiene algo que ver con que a la gasolina le subieran los impuestos, pero no, no creo Bueno pues cosas del destino que este nuestro queridísimo gobierno pues lógicamente Por mucho que se acerque sus anchirarios pues de momento no puede controlar Y entonces pues el plan de energía ese hasta el momento no lo ha dado pérdida Pero bueno, aunque todavía no hay ninguna solución así como muy clara al respecto del tema este de los precios Que no se preocupe nadie porque las asociaciones, estas patrias dedicadas a la lucha por la igualdad entre personas De todos los colores del arco iris pues ya están en la calle protestando Bueno ayer mismamente estuvieron en sol ¿Cómo? Ah, nada, 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 nada Falsa alarma que me han dicho desde la redacción que lo que ha pasado Es que sencillamente pues por lo visto hubo una agresión homófoba Que resultó ser una mentira Pero bueno pues sencillamente les daba un poco de perezote desconvocar la manifestación del sábado Así que ayer mismo, nada más saberse que todo el caso era inventado Pues convocaron otra igual Pero que no pasa nada, hombre, pues lógicamente hay cosas muchísimo más importantes que esto de la luz Y esto de la justicia Porque por lo visto está ahí el gobierno un poco tenso con el tema del Consejo General del Poder Judicial Que lo quiere renovar básicamente como sea Ellos te cuentan que es por la democracia, por los valores y por no sé qué más Pero claro, es que resulta que desde el Consejo General del Poder Judicial Salen dos vocales pues directamente para el Tribunal Constitucional Y esto sí que está interesando mogollón Porque ya está habiendo rumores de que el segundo estado de alarma podría declararse también inconstitucional Y bueno pues tú llámame loca Pero si lo fue el primero Pues como que surge la lógica pregunta, ¿no? De si el primero fue inconstitucional Cómo se podía haber constitucionalizado por el camino el segundo Pero bueno pues el caso es que el gobierno está interesadísimo en que el Consejo General del Poder Judicial Por fin termine renovándose Lo que pasa es que desde Europa por lo visto nos han indicado que tendrían que ser los propios jueces Los que elijan a los jueces Y así pues en el Consejo haya lo que viene siendo un poquito de independencia Pero eso pues el Partido Popular lo pide y el gobierno incluso como que lo acepta Pero claro, lo acepta justo para cuando se renueve este Pues ya para la siguiente renovación Cuando probablemente no esté ni su sanchidad Ni todas las maravillas patrias que a su sanchidad rodean Pues para entonces ya ellos cambian la ley y le dan un poco de independencia Si es que hay que ver lo listos que pueden llegar a ser los socialistas Cuando les toca defender los poderes ilimitados de su queridísima sanchidad